¡Buenas tardes desde Portaventura, soy Sanxas Torres para hacer cartellas de televisión. Raya está hoy en el Sampala 2014. ¡Buenas tardes desde Portaventura! ¡Buenas tardes desde Portaventura! ¡Buenas tardes! ...¡Todo muy bien, a ver! ¡Todo sin cara Corinna! ¡Fuera, amigo! ¡Vamos! ¡Flyin' through! ¡Una bala soma de chonet! ¡Una bala soma de chonet!